Amigos, oigan bienvenidos a mi canal nuevamente Esta semana es un video muy especial porque los voy a llevar a conocer una parte muy íntima de mí Es un lugar súper bonito que a mí me encanta ir la verdad Es mi casa donde crecí, van a ver donde estudié La casa de mis abuelos, vamos a platicar un poquito con mi familia Así que bienvenidos, comenzamos la aventura Amigos, nos cancelaron el vuelo que teníamos Miren cómo habla por sus torres Nos cancelaron el vuelo que teníamos y tuvimos que comprar otro así de emergencia Nos cambiamos de terminal y vamos a lograr llegar a Monterrey Hoy mismo, pero más tarde Así que, pues bueno, ahorita llegaremos a Monterrey Pues por fin logramos llegar Pero hoy la verdad, les voy a ser bien honestos Ya no quiero grabar porque ha sido una, una monserga Llegar, salimos de casa desde las 9 de la mañana para poder llegar a Monterrey Son las 7.36 y apenas estamos llegando Pero mañana continúa esta historia Amanecimos en Monterrey Y antes de cualquier cosa, de ver a mi familia De nada, vamos a ir al gimnasio, ¿verdad? No estás así pues Rubén dice que yo soy una morning person Y él no Saluda Vamos ya a hacer ejercicio Órale, órale Levántate Y nada más, que fuerza Oigan, vean Como estoy súper aplicado ahorita con el ejercicio Me traje mis aminoácidos para entrenar Mis proteínas Mi té de jengibre que me tomo con cúrguma y pimienta Así que traje la pimienta Y snacks saludables por si me dan cúrguma Me asito más oír Oigan, ya vamos en camino a Santiago Nuevo León Por fin Santiago Nuevo León es un pueblo mágico Si bien yo nací en Monterrey Te estás viendo, ¿eh? Si bien yo nací en Monterrey Toda mi familia y yo toda mi vida viví en Nuevo León En Santiago Nuevo León, perdón Y vamos para allá Me preguntan mucho que por qué me quedo siempre en un hotel Y no en casa de mis papás Punto número uno Mis papás están divorciados Y no se hablan mucho que digamos Entonces desde hace muchos años Decidí siempre llegar a un punto neutro Y de aquí partir a ver a uno o a ver el otro Mis hermanos y yo siempre nos andamos partiendo en dos Para poder convivir con los dos Y con sus respectivas parejas Y la verdad es que ya nos acoplamos mucho Ese sistema la pasamos muy bien Pero bueno, esa es una de las razones Por las que siempre llego a un hotel Y también la verdad Por comodidad O sea, uno ya está grande Ya es más quisquilloso Ya quiere tener su privacidad Sus tiempos Así que esa es la razón Pero ahorita les voy a mostrar el camino Y un poco de Santiago Nuevo León Primera parada obligada Los taquitos mañaneros Yo les recomiendo estos Que son tacos la mandrila Que están en Santiago Nuevo León Una delicia Vean nomás los guisados Vean esta delicia Chicharrón en salsa verde Pollo con chipotle Chile de queso Papita con chorizo Qué rico Se llaman tacos la mandrila Bueno, después de estos ricos tacos Les quiero mostrar un poco De la casa Donde viví toda mi infancia Hasta los 18 años Aproximadamente Que me fui a la Ciudad de México No voy a entrar mucho Porque obviamente Hoy es la casa de mi papá Y de su esposa Entonces no quiero meterme Tampoco en su intimidad Pero bueno Un poquito por fuera Vean esta es la entrada Es una casa Que tiene mucho jardín Que es algo que extraño mucho Porque el jardín es enorme Sin embargo Rubén y yo en México También tenemos nuestro jardín Así que Pues ahí se compensa un poquito Pero bueno A ver vengan Vamos a ver un poquito más Ahí está Rubén Ahí anda la familia Este es el jardín Les digo que es enorme Y este jardín Mi papá Toda la vida lo ha cuidado Acá sigue habiendo más jardín Y acá hay como otra casita Detrás de la casa Una mini alberquita Vamos para acá Este árbol Lo amo Desde niño Siempre Y este árbol Es el que Era mi vista De mi cuarto Cuando viví aquí Miren Este Era mi cuarto Digo ahorita están haciendo Como modificaciones Porque ampliaron Cambiaron la ventana Y así Pero este era mi cuarto Y esta era Mi vista Entonces Tengo muy bonitos recuerdos Algo que yo amo De Nuevo León Vean En todos lados Se ven cerros Que eso es de verdad Una joya Y bueno Adentro ya no los voy a llevar Porque bueno Ya les dije que Hoy en día yo no vivo aquí Y a mí no me gustaría Que alguien entrara a mi casa Así nomás A grabar Aunque ellos no tendrían Ningún problema Prefiero respetar Su privacidad Pero bueno Aquí es donde viví Toda mi infancia Aquí me rompí La barbilla Millones de veces En mi jardín Con mis hermanos Aquí está una palapa Donde hacemos Como las reuniones Donde hacemos Las carnes asadas Hay una chimenea Y así Vean esa delicia Y además Que eran dulcitos Ustedes no saben De verdad Está delicia Ahorita Ahorita los vamos a llevar A un lugar Que nos ilusiona mucho Porque como algunos De ustedes ya saben Rubén y yo estamos Comprando una casa Acá en Nuevo León Y vamos a ver Cómo van los cimientos ¿Te ilusiona eso? Mucho A mí también Vean Vamos a ver Vamos a ver Qué hay Qué hay en el terreno Bueno amigos Claramente no se ve mucho Todavía Pero vean Este es el terreno Y Vean nada más La vista que vamos a tener Pero si no vuelve Lo miren Estaremos en la primera casa A ver Esas vistas Esto va a ser nuestra vista Qué emoción Aquí va a ser nuestra casita Qué emoción Ahí va a estar nuestra casita Vamos a invitarlos A nuestra casa Una carnes a Y sí quiero que se calen Las vistas aquí De verdad En Nuevo León O sea En Santiago En Nuevo León En mi pueblo mágico O sea Esta es la carretera nacional Y vean O sea Para donde voltees Están estos cerros Está para el otro lado De la sierra Ay no De verdad Qué belleza Ya estamos Aquí en casa De mi abuela Lola Miren Aquí fue Donde pasé Mucho tiempo De mi infancia De mi pubertad Y bueno A la fecha Cada vez que vengo a Monterrey Aquí pasó mucho tiempo Antes Cuando yo estaba soltero Venía y me quedaba aquí Porque mi abuela Me ponía en el cuarto de tele Un sillón Me lo armaba Con colchas Con almohadas Con un montón de cosas Solo para mí Y La pasaba muy bien La verdad Yo Y mi abuela Lola Tenemos una conexión Súper fuerte Y hoy Nos vamos a meter A la alberca Vamos a comer Por supuesto Como siempre Aquí en Santiago Muy rico Me preparó Unos alambres Muy ricos Mi abuela Más Lo que vamos a comer Estos alambritos Los preparó mi abuela Lola Para que Celebremos Que estamos aquí En casa Y que estamos todos Muy bien Y eso que es hermano Fijoles Vamos a dejar Hacer la charra Que Elis Que bella Sirena Saluda Bueno amigos Yo no me quise meter Solo así Porque no me quiero Despeinar Me da hueva Yo nomás Aquí Mojando las patitas Comiendo Pero son De nopal Oigan Mi hermana me vino A romper La ilusión Mi hermana Ella Vino a romperme La ilusión De que estaba Comiendo algo Que no engorda ¿Por qué? Porque Pues es casi lo mismo Que una pata normal Ah Me he chingado A favor Oigan La verdad es que yo Por andar de inventado Dije que iba a hacer Este video De los lugares Donde crecí Esa es la casa de mi abuela Pero les dije Que les iba a mostrar más Pero la verdad es que Ya no me dio tiempo Estoy tan entretenido Con mi familia Que sé que ustedes Van a entender Que estoy teniendo Tiempo de calidad Porque no los veo seguidos Pero bueno Vean este atardecer Aquí en casa de mi abuela Lola Maravilloso Y ahora vamos A ver a unos amigos Pero los voy a llevar Por donde estudié Los vamos al colegio Donde estudié Toda la primaria Vean amigos Aquí estudiábate Cuando Todas las tardes Venía aquí A entrenarte Cuando Y era bueno Y esta placita Es la placita Como de aquí De la villa Aquí está La iglesia Ahí fue Mi primera comunión Esta es la placita De aquí Del centro del cercado Se llama Este el café De Nuevo León Y aquí adelante Está mi colegio Donde estudié Toda la infancia El kinder La primaria Este es mi colegio Es un colegio De monjas El colegio María Moreno Ahí Aquí me bajaban Mis papás Y aquí me Me guían A mi salón De clases Saludos Saludos ¿Qué Lalo? ¿Qué? Mi amigo Lalo Quien además Es el secretario De turismo De aquí de Santiago ¿Dónde estamos? En la plaza Campo Campo En el centro De Santiago El casco Histórico De Santiago Nuevo León Aquí crecimos Miren En esas banquitas Todos los domingos Vean Aquí está Pueblo Mágico De Santiago Nos la pasábamos Todos los domingos Aquí siempre Eran festivales ¿Cómo se llamaban? El festival de Santiago Apóstol La Kermés Santiago Apóstol Vean la iglesia Que ahorita está En remodelación Por el Instituto Nacional De Antropología Además Ustedes no lo van a creer Pero yo fui Parte de un grupo Parroquial Cuando era adolescente Que se llamaba Petros Que significa Somos las piedras Que construimos En caminos Al reino de Dios Antes era muy católico Amigos Y en esta iglesia Eran los encuentros De los jóvenes Donde hablábamos De la Biblia Donde hablábamos Del camino Que teníamos que tomar Y además Fui a Colito Se llama Monaguillo Fui a Monaguillo Aquí la verdad es que Pasé momentos muy bonitos Aquí yo tenía noviecitas Todavía Imagínense Nos veníamos al parquecito A la plaza aquí A ver pasar los coches Tal cual Aquí nos sentábamos En la plaza Veníamos pasar los coches De domingo Porque además Pues es un pueblito Donde todos nos conocemos Ahí está la Pues la presidencia municipal La verdad es que Tengo recuerdos muy bonitos Pero ahorita ya está Súper desarrollado Súper turístico Ahí está un colegio Aquí está un restaurante Muy famoso que se llama Las Palomas La Casa de la Abuela La Chalupa De verdad es que Tienen que venir Y vean Hay como un pasaje Artesanal Donde venden cositas bonitas La verdad es que está Muy bonito Y miren Hay una estatua ¿Qué haces ahí? Echando el mal del puerco Después del desayuno Que nos aventamos Vamos a desayunar Delicioso En el restaurante De nuestro amigo Que es La Chalupa De Lalo y Gucha Y les estoy mostrando Un poquito donde crecí Y les decía Que aquí yo me venía A sentar con las noviecitas Que tenían aquel entonces ¿Qué opinas de eso? Ok Sí amigos Yo tenía muchas novias Nos están aquí Queriendo Plagiar el negocio Tranquilamente Claro que sí Mamacita Que si somos padrinos de esta chiquita Muchas gracias Ay si queremos Yo también Si queremos Mamacita ¿Qué haces? Oigan pues Acabó el viaje Mayito saluda Ay vaya saluda Saluda Mario Nos trajo al aeropuerto Mario es mi amigo Desde la universidad Aunque él es más grande que yo Él es más viejo ¿Verdad? Pero nadie te preguntó Pero bueno Pero se acabó este viaje amigos Espero que les haya gustado Mucho comer Mucho ver a la familia A los amigos Pero sobre todo Mucho comer la verdad Es que fue lo que más hicimos ¿Verdad? Gracias Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos pronto En otro video Diadios Mario Diadios Mario